Tengo mi borrancho fuerte La presencia no es falta, no preciso de falleces para hacerme bien a más De llapa tengo guitarra Con mil pájaros cautivos y cordeones gualichadas Que solo le falta hablar a quien punta acá ya está ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz Se soñan Se quiere como se quiere aquí en Punta Cayata Si lo atreca la perrada, si lo apura la vispero vengase pa' este lugar Que no hay pago en todo el mundo pa' curar el dolor y pena como Punta Cayata Gloria es ser santafesino, tape puro de alma fuerte que no se sabe doblar Mano franca vos amiga, mate alero, asado y trago, venga cumpa está en mi pago aquí en Punta Cayata ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz Soy feliz Sé soñar Sé querer como se quiere aquí en Punta Cayata Hay ni Penn ¿Qué hui? Oye